Calor, con el sol de media tarde de calor, que bonito es ver las horas porque parece pelearme. Calor, que penetra por el cuerpo calor, y cogido de la mano nos metemos para adentro. Calor, en la nombre de tu odio, cuando está juntado un río, no quisiera separarlo. Calor, desando tus pies doradas, bajo el manto de la noche y la luna de la playa. El sol, a la punta de la mañana el sol, que bonito contemplarlo cuando nace la montaña. El sol, que noce un nuevo día el sol, con su rayo luminoso de calor y de alegría. Calor, en la nombre de tu odio, cuando está juntado un río, no quisiera separarlo. Calor, desando tus pies doradas, bajo el manto de la noche y la luna de la playa. Calor, de la noche y la luna de la playa. Calor, el mar, que me gusta mirar de lejos el mar, donde está el horizonte, donde se unen con el cielo. El mar, es algo maravilloso el mar, reflejando con el agua en los días caluros La noche, en la luna de tus labios, cuando está junto a los míos, no quisieras separarlo La noche, besándote un día dorada, la luna de la noche, y la luna de la playa Caló, en la luna de tus labios, cuando está junto a los míos, no quisieras separarlo Caló, besándote un día dorada, bajo el manto de la noche, y la luna de la playa Caló, caló Caló, caló Caló, caló